Bueno si, todo el mundo con la mano arriba, haciendo la grada cubana, eso, vamos Música cubana tiene un fin, lanzado en su vida que te vuelve, calenciosa con su son, sin razón doy guaguacó Música para bailar, no te puedas contener, no te deseas creer, porque así son mis raíces, siempre la deteneré, oh, y cantaré Música y no me puedo negar, todo lo que a mi me da, mi compañera vivió la infinicidad Mi princesa es contagiosa, que a todos hace bailar, combinamos nuestro ritmo, con sabor y calidad Ábreme, ábreme paso, somos la nueva generación de la música cubana Oye, represento a los que se fueron y también a los que ya están Ahora me toca defender lo que dejaron mis ancestros así tiempo atrás Ábreme, ábreme paso, somos la nueva generación de la música cubana Hombre, que vas creciendo, en el camino ha quedado Generación que va subiendo y ahora es mi momento, por eso sigo cantando Somos la nueva generación de la música cubana ¡Vamos, dice el color! Somos la nueva generación de la música cubana ¡Todo el mundo preparados! ¡Porque lo mío es! ¡Lo mío es! Lo mío es otra cosa Llegan al pueblo y al bailador Lo mío es otra cosa Defender la música cubana Lo mío es otra cosa Y es que muchos quieren saber Oye Lo mío es otra cosa Otros no, no aguantan más así ya Lo mío es otra cosa A saber lo que traigo yo Lo mío es otra cosa Oye Te traigo timba Te traigo guapo Lo mío es otra cosa ¡Puro sabor! Lo mío es otra cosa ¡Vale, dale, 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 dale Lo mío es otra cosa Lo mío es otra cosa Lo mío es otra cosa Por eso, que te crees que tú Que no tenía fuerzas para salir adelante Que te crees que tú Si yo tengo bomba para afincar Que te crees que tú Porque yo tengo un sar Que te crees que tú Que no tenía ritmo Y te sorprendí con la clave Que te crees que tú Ay, que venía suave Pero más fuerte que antes Que te crees que tú Vengo conmigo, me pongo como me pongo Que te crees que tú Y ahora vas a llorar, y ahora vas a llorar conmigo Que te crees que tú Y ahora vas a llorar, y ahora vas a llorar conmigo Que te crees que tú Que te crees que tú Y ahora vas a llorar conmigo Que te crees que tú 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 Y yo soy palo y ella Yo soy palo y ella Yo soy palo vencedor Yo soy palo y se batalla Por eso te pregunto lo que dice así Vaya Si yo la pongo buena, si yo la tiro una Mano pa' arriba, todo el mundo ahí Si yo la pongo buena, si yo la tiro una Si yo la pongo buena, si yo la tiro una Si yo la pongo buena, la tiro una Eh, 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 eh Venga la tabla con su tabla Si yo la pongo buena, si yo la tiro dura Si yo la pongo buena, si yo la tiro dura Si yo la pongo buena, si yo la tiro dura Si yo la pongo buena, si yo la tiro dura Si yo la pongo buena, si yo la pongo dura Si yo la pongo dura, si yo la pongo dura Si yo la pongo dura, si yo la pongo dura Si yo la pongo dura, si yo la pongo dura Y si te vengo aquí, y si te vengo, mira ¿Cuál es tu confianza primero? Oye, como dice todo lo bueno ¿Cuál es tu confianza primero? Yo soy pongoca, la gali ¿Cuál es tu confianza primero? Yo soy piquito, mejor deni ¿Cuál es tu confianza primero? Yo vengo a la garota ¿Cuál es tu confianza primero? ¿Cuál es tu confianza primero? Y si yo vengo y te vengo Y si yo la pongo dura, si yo la pongo dura Si primero te tomó ya menos Si primero no me respondas Si primero respetan Oye como dice, escúchame Willa ahora, que está tocando combinación, jugana que suena ahora. Ay oye como dice, oye Timberlito, de dónde tú vienes, yo soy mi típico, me pongo el ratatero. ¡Trimbero! ¡Ay el primero! ¡Trimbero! ¡Me oí! ¡Trimbero! ¡Primbero! ¡Sí! ¡Trimbero! ¡Eso es! ¡Trimbero! ¡Limbero! ¡Trimbero! ¡Trimbero! Pimbero 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 Y arriba Pimbero por el yerno Dímelo, dímelo, dímelo Gracias